Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el día domingo 10 de enero de 2021. Tema Sacramento, texto de oro, segundo de crónicas. Tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras. Yo también te he oído, dice Jehová. Lectura alternada de Euteronomio Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos cuarenta años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no sólo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos cuarenta años. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me ha traído esta riqueza, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Lección Sermón, leeré de la Biblia, Miqueas ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de diez mil arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas, por el pecado de mi alma? ¡Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y que pide Jehová de ti solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios! Deuteronomio Llamó Moisés a todo Israel y les dijo Oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos. Aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. No con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy vivos. Cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte, en medio del fuego. Estos, pues, son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que se os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano Y estarán como frontales entre tus ojos Y hazlo recto y bueno ante los ojos de Jehová para que te vaya bien Y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres Conoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel Que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman Y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones Marcos Jesús vino a Galilea Predicando el Evangelio del Reino de Dios Diciendo El tiempo se ha cumplido Y el reino de Dios se ha acercado Arrepentíos y creed en el Evangelio Andando junto al mar de Galilea Vio a Simón y a Andrés su hermano Que echaban la red en el mar Porque eran pescadores Y les dijo Jesús Venid en pos de mí Y haré que seáis Pescadores de hombre Y dejando luego sus redes Le siguieron Pasando de allí un poco más adelante Vio a Jacobo Hijo de Zebedeo Y a Juan su hermano También ellos en la barca Que remendaban las redes Y luego los llamó Y dejando a su padre Zebedeo en la barca Con los jornaleros Le siguieron Y entraron en Capernaum Y los días de reposo Entrando en la sinagoga Enseñaba Y se admiraban de su doctrina Porque les enseñaba Como quien tiene autoridad Y no como los escribas Cuando llegó la noche Luego que el sol se puso Le trajeron todos los que tenían Enfermedades Y a los endemoniados Y toda la ciudad Se agolpó a la puerta Y sanó a muchos Que estaban enfermos De diversas enfermedades Que echó fuera muchos demonios Y no dejaba hablar a los demonios Porque le conocían Levantándose muy de mañana Siendo aún muy oscuro Salió Y se fue a un lugar desierto Y allí oraba Y le buscó Simón Y los que con él estaban Y aliándole Le dijeron Todos te buscan Él les dijo Vamos a los lugares vecinos Para que predique también allí Porque para esto He venido Y predicaban las sinagogas De ellos En toda Galilea Y echaba fuera los demonios Marcos Acercándose uno de los escribas Que los había oído disputar Y sabía Que les había respondido bien Le preguntó ¿Cuál es el primer mandamiento De todos? Jesús le respondió El primer mandamiento De todos es Oye Israel El Señor nuestro Dios El Señor Uno es Y amarás al Señor tu Dios Con todo tu corazón Y con toda tu alma Y con toda tu mente Y con todas tus fuerzas Este Es el principal mandamiento Y el segundo es semejante Amarás a tu prójimo Amarás a tu prójimo Como a ti mismo No hay otro mandamiento Mayor que estos Entonces el escriba le dijo Bien maestro Verdad has dicho Que uno es Dios Y no hay otro fuera de él Y el amarle con todo el corazón Con todo el entendimiento Con toda el alma Y con todas las fuerzas Y amar al prójimo Como a uno mismo Es más que todos los holocaustos Y sacrificios Jesús entonces Viendo que había respondido Sabiamente Le dijo No estás lejos Del reino de Dios Hebreos He aquí Vienen días Dice el Señor En que estableceré Con la casa de Israel Y la casa de Judá Un nuevo pacto Por lo cual Este es el pacto Que haré con la casa de Israel Después de aquellos días Dice el Señor Pondré mis leyes En la mente de ellos Y sobre su corazón Las escribiré Y seré a ellos por Dios Y ellos me serán a mí Por pueblo Y ninguno enseñará A su prójimo Ni ninguno A su hermano Diciendo Conoce al Señor Porque todos Me conocerán Desde el menor Hasta el mayor De ellos Porque si la sangre De los toros Y de los machos cabríos Santifican Para la purificación De la carne ¿Cuánto más La sangre de Cristo El cual Mediante El Espíritu Eterno Se ofreció A sí mismo Sin mancha A Dios Limpiará Vuestras conciencias De obras muertas Para que sirváis Al Dios vivo Ahora leeré Los pasajes correlativos Del libro De texto De la ciencia cristiana Ciencia y salud Con la clave De las escrituras Por Mary Baker Eddy La mente divina Legítimamente Le exige al hombre Toda su obediencia Afecto Y fuerza No se hace reserva Para lealtad Menor alguna La obediencia A la verdad Le da al hombre Poder y fuerza La sumisión Al error Resulta En pérdida De poder Mas el comprender A Dios Es obra De la eternidad Y exige Absoluta Consagración De pensamientos Energías Y deseos Nuestro padre Nuestro padre celestial El amor divino Exige que todos Sigan el ejemplo De nuestro maestro Y sus apóstoles Y no meramente Que adoren Su personalidad Triste es Que la frase Servicio divino Haya llegado Tan generalmente A significar Culto público En vez De obras Diarias En la Roma Antigua Se exigía Que el soldado Declarara Bajo juramento Lealtad A su general La palabra Latina Para este Juramento Era sacramento Y nuestra palabra Sacramento Deriva De ella Entre los judíos Era una antigua Costumbre Que en una fiesta El maestro De ceremonias Pasara a cada Convidado Una copa De vino Pero la Eucaristía No conmemora El juramento Del soldado Romano Ni era el vino Servido En convites Y usado En ritos Judáicos La copa De nuestro señor La copa Representa Su amarga Experiencia La copa Que suplicó Pasase De él Aunque se Inclinó En santa Asunción Al decreto Divino Cristianos ¿Estáis Bebiendo Su copa? ¿Habéis Participado De la sangre Del nuevo pacto? De las persecuciones Que acompañan Una comprensión Nueva Y más Elevada De Dios Si no ¿Podéis Decir Que habéis Conmemorado A Jesús En su copa? Están Todos Los que Comen Pan Y beben Vino En memoria De Jesús Dispuestos A realmente Beber Su copa Tomar Su cruz Y dejarlo Todo Por el principio Del Cristo ¿Por qué Entonces Atribuir Esa Inspiración A un rito Muerto En vez De demostrar Expulsando El error Y haciendo Al cuerpo Santo Agradable A Dios Que la verdad Ha venido Al entendimiento Si Cristo La verdad Ha venido A nosotros En la Demostración No se Necesita Otra Conmemoración Pues La Demostración Es Emanuel O Dios Con Nosotros Y si Un amigo Está Con Nosotros ¿Por qué Necesitamos Conmemorativos De ese Amigo? Si Todos Los que Alguna vez Participaron Del sacramento Hubieran Realmente Conmemorado Los sufrimientos De Jesús Y Bebido De su Copa Habrían Revolucionado Al mundo Si Todos Los que Procuran Conmemorarlo Por medio De símbolos Materiales Tomaran La cruz Sanaran Enfermos Echaran Fuera Males Y Anunciaran El Cristo O la Verdad A los Pobres Los de Pensamiento Receptivo Traerían El Milenio Una Fe Sin Reservas En el Maestro Y Todo El Amor Emotivo Que Podamos Dedicarle Jamás Nos harán Por sí Solos Sus Imitadores Tenemos Que Hacer Lo Que Él Hizo De Lo Contrario No Estamos Aprovechando Las Grandes Bendiciones Que El Trabajo Y El Sufrimiento De Nuestro Maestro Nos Otorgaron La Divinidad Del Cristo Se Manifestó En La Humanidad De Jesús Lo Que Inspiró El Intenso Sacrificio Humano De Jesús Fue Su Deseo De Derramar Con Liberalidad En Graneros Humanos Que Estaban Vacíos O Que Estaban Llenos De Pecado Sus Riquezas Tan Caramente Adquiridas Sabemos Que Un Anhelo De Santidad Es Un Requisito Para Alcanzar La Santidad Pero Si Deseamos La Santidad Por Encima De Todo Sacrificaremos Todo Por Ella Tenemos Que Estar Dispuestos Hacer Eso Para Poder Andar Con Seguridad Por El Único Camino Práctico Hacia La Santidad El Olvido De Sí Mismo La Pureza Y El Afecto Son Oraciones Constantes La Práctica Y No La Profesión La Comprensión Y No La Creencia Alcanzan El Oído Y La Diestra De La Omnipotencia Y Ciertamente Hacen Descender Bendiciones Infinitas La Fidelidad Es La Base De La Fe Iluminada Sin Preparación Para La Santidad No Podemos Recibir La Santidad Debiéramos Olvidar Nuestro Cuerpo Teniendo Presente Al Bien Y A La Raza Humana El Bien Exige Del Hombre Que Ocupe Cada Hora En Resolver El Problema Del Ser La Consagración Al Bien No Disminuye La Necesidad De Que El Hombre Dependa De Dios Sino Que La Acrecienta Ni La Consagración Disminuye Las Obligaciones Del Hombre Para Con Dios Sino Que Enseña La Necesidad Suprema De Cumplirlas Sustituir Una Vida Buena Con Buenas Palabras Un Carácter Íntegro Con Una Apariencia De Rectitud Es Un Pobre Recurso De Los Débiles Y Mundanos Que Consideran Que La Norma De La Ciencia Cristiana Es Demasiado Elevada Para Ellos Si El Alumno Sale A Practicar Las Enseñanzas De La Verdad Solo En Parte Dividiendo Su Interés Entre Dios Y Las Riquezas Y Sustituyendo La Verdad Con Sus Propias Opiniones Inevitablemente Cosechará El Error Que Siembre Quien Quiera Que Desee Demostrar La Curación Por La Ciencia Cristiana Tiene Que Obrar Estrictamente De Acuerdo Con Sus Reglas Tener En Cuenta Cada Una De Sus Proposiciones Y Avanzar Partiendo De Los Budimentos Establecidos Nada Hay De Difícil Ni Penoso En Esa Tarea Cuando Se Ha Señalado El Camino Pero La Abnegación La Sinceridad El Cristianismo Y La Persistencia Ganan El Premio Como Generalmente Lo Hacen En Todas Las Actividades De La Vida El Científico Cristiano Dirige Su Conducta Con Prudencia Y Es Honesto Y Consecuente Al Seguir Las Indicaciones De La Mente Divina Tiene Que Probar En Su Manera De Vivir Así Como Sanando Y Enseñando Que El Camino De Cristo Es El Único Por El Cual Los Mortales Se Salvan Radicalmente Del Pecado Y La Enfermedad El Cristianismo Hace Que Los Hombres Se Vuelvan De Modo Natural De La Materia Al Espíritu Como La Flor Se Vuelve De La Obstinidad A La Luz El Hombre Se Apropia Entonces De Aquellas Cosas Que Ojo No Vio Ni Oído Yo Pablo Y Juan Tuvieron Una Clara Percepción De Que Así Como El Hombre Mortal No Alcanza Honores Mundanos Sino Sacrificándose De Igual Manera Tiene Que Ganar Las Riquezas Celestiales Abandonando Toda Mundanalidad Entonces Ya No Tendrá Nada En Común Con Los Afectos Móviles Y Objetivos Del Mundano No Juzguéis El Adelanto Futuro De La Ciencia Cristiana Por Los Pasos Ya Dados No Sea Que Vosotros Mismos Seáis Censurados Por No Haber Dado El Primer Paso Cuando Pacientemente Esperamos En Dios Y Honradamente Buscamos La Verdad Él Endereza Nuestra Vereda Los Imperfectos Mortales Llegan A Comprender La Finalidad De La Perfección Espiritual Lentamente Pero Empezar Bien Y Continuar La Lucha De Demostrar El Gran Problema Del Ser Es Hacer Mucho Si El Discípulo Está Progresando Espiritualmente Está Esforzándose Por Entrar Se Aparta Constantemente Del Sentido Material Y Mira Hacia Las Cosas Imperecederas Del Espíritu Si Es Sincero Será Diligente Desde El Comienzo Y Ganará Un Poco Cada Día En La Dirección Correcta Hasta Que Al Fin Acabe Su Carrera Con Gozo Los Tres Deberes Diarios Por Mary Becker Eddy Oración Diaria Será Deber De Cada Miembro De La Iglesia Orar Diariamente Venga Tu Reino Haz Que El Reino De La Verdad La Vida Y El Amor Divinos Se Establezcan En Mí Y Quita De Mí Todo Pecado Y Que Tu Palabra Fecunde Los Afectos De Toda La Humanidad Y La Gobierne Una Regla Para Móviles Y Actos Ni La Animosidad Ni El Mero Afecto Personal Deben Impulsar Los Móviles O Actos De Los Miembros De La Iglesia Madre En La Ciencia Solo El Amor Divino Gobierna Al Hombre Y El Científico Cristiano Refleja La Dulce Amenidad Del Amor Al Reprender El Pecado Al Expresar Verdadera Confraternidad Caridad Y Perdón Los Miembros De Esta Iglesia Deben Velar Y Orar Diariamente Para Ser Liberados De Todo Mal De Profetizar Juzgar Condenar Aconsejar Influir O Ser Influidos Erróneamente Alerta Al Deber Será Deber De Todo Miembro De Esta Iglesia Defenderse A Diario De Toda Su Gestión Mental Agresiva Y No Dejarse Inducir A Olvido O Negligencia En Cuanto A Su Deber Para Con Dios Para Con Su Guía Y Para Con La Humanidad Por Su Sobra Será Juzgado Y Justificado O Condenado Del Manual De La Iglesia Artículo Octavo Sección Sexta Prestar Atención Para Los Científicos Cristianos Ver Ciencia Y Salud Página 442 Renglon 30 Y Prestarle Atención Diaria A Ello Científicos Cristianos Sed Una Ley Para Con Vosotros Mismos Que La Mala Práctica Mental No Puede Dañaros Ni Dormidos Ni Despiertos No No Científicos Dormidos